Quisiera tenerte a mi lado Muñeca yo no te voy a fallar Y bailaremos los dos sin parar La cumbia nueva que es para gozar Bonita y soltera Baila nena que es noche de cumbia nueva Baila nena que es noche de luna llena Baila nena que es noche de cumbia nueva Baila nena que es noche de luna llena Si no te atreves conmigo a bailar Muñeca yo no te voy a fallar Y bailaremos los dos sin parar La cumbia nueva que es para gozar Baila nena que es noche de cumbia nueva Baila nena que es noche de luna llena Baila nena que es noche de cumbia nueva Baila nena que es noche de luna llena Baila nena que es noche de cumbia nueva Baila nena, que es noche de cumbia nueva De luna llena